Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo una batidora de mano de la marca Ufesa. El modelo BP4650 Vario 1200 te va a permitir hacer todo tipo de salsas y postres. Antes de empezar, para celebrar la llegada del verano, al contratar el plan de dos años de NordVPN tenéis un 69% de descuento, además de tres meses gratis de forma automática. Abajo en la descripción tenéis el link por si estáis interesados. Empezando por la presentación, la caja nos muestra muy bien el producto, y dentro simplemente viene la batidora con el vaso medidor. El vaso viene con marcas desde 50 hasta 700 ml, por lo que vamos a poder hacernos una idea muy buena de la cantidad que estamos batiendo. Lo primero que me ha sorprendido del diseño es la construcción. Tanto la varilla como gran parte del cuerpo están hechos de metal, lo que siempre da una sensación de calidad muy grande. El mango es de plástico y tiene una forma más ergonómica, para poder cogerla de una forma más sencilla. La batidora mide 42,5 cm de largo por 5,5 de diámetro y pesa 800 gramos. La varilla es extraíble, para poder limpiarla más fácilmente, y va con rosca. En el lateral nos indican con unos candados si está bien enroscada o no. En las instrucciones nos indican que la varilla se puede meter en el lavavajillas, pero siempre con las cuchillas hacia arriba. Por el lateral lleva dos botones, el accionador y el botón turbo, que pone la batidora al máximo, por si necesitamos un extra de velocidad. Por la parte superior lleva una rueda, con la que podemos regular la velocidad de la batidora. Este modelo tiene 20 velocidades, así que podemos ajustarla exactamente a lo que necesitamos. Lleva 4 cuchillas metálicas de alta eficiencia, dos más largas y dos más cortas, de esa forma bate de una forma más uniforme, y está diseñada de forma que no salpique. La batidora es súper fácil de usar, ya que solo tenemos que regular la velocidad y pulsar el botón. Si necesitamos un extra de velocidad y no queremos girar la rueda al máximo, podemos usar el botón turbo y ya está, por lo que realmente no tiene ninguna dificultad. Con la batidora podemos preparar un sinfín de comidas, desde salsas como mayonesa o ajo aceite, papillas para bebés, hummus o batidos de frutas, vamos todo lo que se os pueda imaginar, ya que con esta batidora no vamos a tener ningún problema para hacerlos. Más adelante iré haciendo recetas con la batidora, así que suscribiros al canal para no perderoslas. En definitiva, por 44 euros, tenemos una batidora con una construcción muy buena, que nos va a permitir hacer todo tipo de salsas y preparados. A favor tiene la construcción, que se nota muy robusta y de calidad. También la variedad de velocidades que tiene, ya que podemos ajustar a la velocidad que necesitemos simplemente girando una rueda. En contra, que el cable es un poco corto. Mide un metro, que no está mal, pero me hubiera gustado que fuera un poco más largo. Abajo en la descripción voy a dejar el link a la web de UFESA del modelo, por si queréis ver las características. Espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha parecido interesante, podéis darle a me gusta que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.